¿Qué es el panorama? Sobre la combinación de los servicios sociosanitarios para una mayor eficiencia en la gestión y sobre todo en la atención a los mayores. Y una pregunta que surge sencilla es ¿por qué no se combina bajo un mismo departamento ambas competencias? De hecho creo que en alguna comunidad autónoma creo que existe los sanidad y servicios sociosanitarios que quizás sería una forma con martillo de obligar a con una misma cabeza. Y que tendría más sentido al margen de luego hacer como ustedes sugieren en Asturias una integración interdepartamental y todo lo que ha explicado. ¿Cuál es su opinión sobre esta posibilidad? Hay en este momento yo creo que una única comunidad autónoma que tiene ambos servicios, que es la extremeña. Junto con vivienda y junto con muchas cosas. Si la coordinación existe y si la relación dentro de un gobierno y el liderazgo político por parte de un presidente es suficiente, yo creo que servicios sanitarios y servicios sociales tienen competencias diferentes, solo que en muchos casos su trabajo es conjunto. Y no por eso se ha considerado en su momento determinado cuando se constituyó este gobierno y los anteriores en el Principado de Asturias, Sanidad y Servicios Sociales, estuvo unidos hace ya bastantes años, yo creo que estamos hablando de casi hace más de 20 años, cuando era lo que nosotros decíamos el CESPA pequeñín porque todavía existía el Insalud y el CESPA dependía directamente de Madrid. El Servicio Sanitario en Asturias tiene casi un 43% del presupuesto del Principado. Servicios Sociales anda por un 22, 23, 24%. Estaríamos hablando de una consejería que llevaría el 65% del presupuesto del Principado. Quiere decir, casi prácticamente estaríamos hablando no de un consejero de Sanidad y Servicios Sociales, sino de un vicepresidente del Gobierno. Entonces, personalmente, yo creo que todas las personas del Gobierno que formo yo parte, consideramos que es mejor que los dos sistemas estén cada uno por separado con sus competencias y sus problemas, sin explicar mucho los motivos. Quiere decir, simplemente por un problema de que nos parece mejor, pero tampoco habría ninguna cuestión en contra de que esto pudiese ir. Pero yo creo que por el volumen de actividad, mejor separados, pero sí, evidentemente, necesitan una estrechísima colaboración en temas como estos grupos a los cuales hay que acceder e incidir. Gracias, señor presidente. Y también, en esta tribuna, su colega del País Vasco, si esto va a ser sostenible en el futuro, porque, lógicamente, va a exigir más y más dinero. ¿Cuál es su visión sobre esta situación futura? Todas las situaciones de crisis son un reto, y si lo sabemos afrontar, y ahí está que haya buenos gestores, y si no somos cualquiera de nosotros prescindibles en un momento determinado, si no lo sabemos hacer, pero es un reto, y los retos están para solventarlos. Yo creo que el sistema sanitario español, desde hace muchos años, sobre todo, fundamentalmente, desde el año 1986, 32 años, ha cumplido la ley de sanidad de nuestro querido ministro Ernest Lluc. Estoy ahora que acaba de tirar las armas ETA, es una vez más para recordar a Ernest Lluc y cómo tuvo el final tan desgraciado. Desde entonces, para aquí, es claro que hemos tenido muchísimos retos. El reto de la colza parecía que se iba a llevar el sistema sanitario por delante. Hace poquito, el reto de la hepatitis C, con los costes, en nuestra comunidad, significó de hoy para mañana 25 millones de euros. 25 millones de euros en el año 2015, 22, 23 millones de euros en un presupuesto que está ajustado por el envejecimiento y por los consumos, y fuimos capaces de salir adelante con el sistema. Yo creo que los grandes retos están encima de la mesa para situaciones de crisis. Yo creo que lo que tenemos que saber claro es que en este momento tenemos una nueva sociedad. En determinadas comunidades ya la tenemos, es decir, Asturias es la comunidad más envejecida, después les sirve Galicia y después creo que es Castilla y León. No andamos muy descaminados y muy lejos del envejecimiento japonés, pero ahí andamos, parece que nos andamos peleando con ellos por ver quién tiene más ancianos, pero evidentemente cuando duramos más, pues somos más mayores. Quiero decir, antes habías comentado 42 años, a mí me gustaría, llevo 42 años trabajando en el sistema sanitario, desde que había la carrera de medicina, también me gustaría tener 30 años menos en este momento, pero bueno, lo que hay que intentar es saber que tenemos una población muy envejecida, que es una población que cada vez necesita, creo que lo dije en un momento determinado, menos diagnóstico y más cuidados, que no necesita tanto diagnosticar nuevas insuficiencias cardíacas, sino el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, porque la insuficiencia cardíaca ya está diagnosticada, con todos los mecanismos del mundo, y lo que necesitamos es apoyarnos más en geriatría, en medicina familiar y comunitaria, en enfermería, en auxiliares de clínica, y cambiar. Y eso, a la larga, tiene un coste, pero incluso es un coste menor que el del propio diagnóstico y las grandes tecnologías. Y asumir que tenemos un reto por delante muy importante, que es el reto de las TICs, de las nuevas tecnologías, pero no las tecnologías de las nuevas resonancias, también de las nuevas resonancias y de los nuevos equipos que van saliendo, pero también de los nuevos tratamientos farmacológicos de altísimo coste para determinadas enfermedades muy específicas. Relacionado con todo esto que ha estado usted explicando, vamos hacia un porcentaje de la población mayor de edad, como usted ha explicado, cada vez mayor, y que, bueno, con problemas de dependencia, con problemas de cronicidad, bueno, una serie de cuestiones que exigen una gestión más inteligente de los recursos, y donde nos podemos encontrar muchas situaciones donde los mayores pueden estar en su casa, en una residencia, en el hospital, atendidos de una forma, mediante las TIC, mediante la asistencia. Y, bueno, pues se oyen muchas teorías sobre cómo debe ser esta gestión, de una forma eficiente, con los recursos adecuados. ¿Cuál es su opinión? Porque al final dices, bueno, pues está muy bien que esté atendido, pero no está en su casa, con los suyos, que a lo mejor es mejor. No sé, ¿cuál es su visión como profesional y también como gestor de la sanidad? Bueno, yo creo que está expresado en el plan sociosanitario. Quiere decir, cada vez debemos de intentar, y lo estamos consiguiendo, quiere decir, en los últimos 20 años, en el Principado de Asturias, hemos disminuido desde aquel hospital universitario, porque era el hospital Covadonga, el hospital general de Asturias, en aquel momento determinado, que llegó a tener 1.500 o 1.600 camas, al hospital actual que tiene 1.000 camas, para la misma población, prácticamente la misma población, o el hospital de Cabueñes, o cualquiera de los otros hospitales de las siete áreas sanitarias. Yo creo que es adaptarse al mundo, disminuir los ingresos hospitalarios, porque cada vez demostramos que aumentan la morbilidad de los pacientes y consecuencias de la mortalidad, y desarrollar lo que siempre hemos dicho. Quiere decir que lo que está puesto en nuestro plan sociosanitario, a pesar de que es la primera vez en 30 años que lo hemos puesto en un documento, pero es lo que hemos planteado millones de veces, yo creo que todas las personas con un poco de sentido común. Quiere decir, no estoy hablando de gestores, sino cualquier trabajador de la sanidad, o cualquier ciudadano al que le hemos preguntado, le hemos expuesto un problema encima de la mesa. Tenemos una población vieja que necesita cuidados, tenemos una población muy vieja que necesita cuidados, y los cuidados, fundamentalmente, si se los podemos dar en el domicilio, es lo mejor, al lado de su familia y al lado de sus... Todos, cuando en nuestro foro interno pensamos, nos gustaría no estar en un hospital, sino si podemos estar en nuestra casa con nuestra familia al lado. Cuando eso no es posible, pues démosle una estructura entre el monstruo hospitalario, que te despierta unas horas intempestivas, te acuesta tarde, te hacen mil judiadas a lo largo del día, con mil pruebas, mil tomas de tensión, etcétera, etcétera, y le hemos estructuras que cumplan a rajatabla las mismas condicionantes que da el hospital en cuanto a enfermería y cuidados, y son las que estamos creando en este momento, que son unidades en residencias, exactamente la que estamos montando en Gijón, es una residencia de lo que llamamos nosotros el ERA, en establecimientos residenciales para ancianos, de servicios sociales, a un coste exactamente de 100 euros por habitante y día, cuando estamos hablando de 400, 600 euros, el coste hospitalario, con lo cual son baratos, y que llevan fundamentalmente un alto ratio de enfermería y un alto ratio de auxiliares de clínica y de aceleradores, que son los que movilizan, cambian, cuidan al ciudadano y le hacen sentirse un poco más cuidado, porque la medicación es la misma a la que le vamos a dar en un hospital que la que le vamos a dar. Entonces, yo creo que esos son los grandes retos, el reconocer que el hospital ha perdido el origen y está fundamentalmente para hacer técnicas que en un momento determinado se precisan, evidentemente allí tienen que estar los ecógrafos, o tampoco, los TAC, las resonancias, los grandes médicos invasores, hemodinamistas, endoscopistas, etcétera, etcétera, pero el resto, yo creo que los ciudadanos donde mejor están es en ese sitio, y cuando están, generalmente, al final acaban reconociendo que están mejor en esos sitios que en una cama hospitalaria. Otro tema sobre, aquí hay muchas preguntas sobre esta cuestión, y a alguien del público le pregunta, que en este momento se está debatiendo en su comunidad autónoma el proyecto de ley de muerte digna, el partido Podemos ha propuesto introducir una regulación sobre la eutanasia, y la pregunta es cuál es la posición de su gobierno, y si confía en que la ley de muerte digna suscite consenso político en el Parlamento asturiano. Yo creo, yo siempre soy confiado y optimista, yo creo que en este momento, después de las primeras rondas con los partidos políticos en el Parlamento asturiano, yo creo que es una necesidad, y como es una necesidad, es una necesidad que solicita la sociedad, y es una necesidad que se va a cumplir, y yo creo que la sacaremos para adelante, la ley de muerte digna. El problema de la ley de muerte digna es que hay un capítulo en el cual están muy beligerantes el partido Podemos, que es el tema de la eutanasia, y nosotros no somos ni partidarios ni no partidarios con tanta desargura. Acaba de entrar, ayer, creo que fue, perdón, el viernes, una proposición del Partido Socialista en el Parlamento Español sobre eutanasia, que yo la he leído, pues me la han mandado nuestros diputados, Jesús Mari y Luisa Carcedo, la senadora, y la he leído, y yo creo que es una ley para discutir, y que tiene visos de que pueda seguir un circuito a lo largo. El problema es que una comunidad autónoma no puede legislar eutanasia, hasta el Código Penal. Y lo que hemos dicho desde el primer momento nos puede parecer bien o mal, pero no es el momento de incluirla dentro de nuestra ley, porque si queremos tener una ley de muerte digna que sea una seguridad para el ciudadano y una seguridad para el profesional, que es lo que pretendimos desde el primer momento, que el profesional pudiese trabajar con una ley detrás y el ciudadano sepa cuáles son sus derechos cuando llega al final de la vida, que tiene que tener una habitación individual, que tienen que cumplirse sus normativas, y que el médico está obligado en ese tipo de pacientes a ir a la historia clínica electrónica y comprobar si tiene últimas voluntades, y cumplirlas a rajatabla, imprimirlas, leerlas, y hablarlo con el ciudadano, y decirle que las he leído, y aquí están, etcétera, etcétera, una serie de cuestiones, de leyes que están, y evidentemente, como toda ley, cuando se incumple, pues tiene una penalización, e incluimos las penalizaciones que tiene ese tema. Pero lo que no podemos es intentar hacer una ley de muerte digna, porque nos parece interesante introducir algo que sabemos que al día siguiente la abogacía del Estado y el Estado nos la iba a retirar. Con lo cual, hemos retirado, no, ni siquiera hemos incorporado esa parte, y si el Gobierno de España decide a nivel parlamentario la ley de eutanasia, pues la cumpliremos como cualquier comunidad, como no va a ser. Cambio ya de tercio, hay preguntas que tienen que ver usted, como decía antes, ha expuesto el panorama de la situación en su comunidad autónoma, y aquí hay muchos representantes de la industria, y directamente la pregunta, ¿cuál es su opinión y el valor que da la colaboración pública o privada a la hora de afrontar estos retos, en todas sus vertientes, en gestión, innovación, desarrollo, colaboración, cuál es su opinión? Porque también es verdad que hay distintas sensibilidades, también en su partido, aquí han pasado distintos consejeros, y no voy a decir que sea un mensaje diferente, pero sí una sensibilidad distinta, según la comunidad autónoma. Entonces, me gustaría saber cuál es su opinión sobre cómo se puede colaborar desde un departamento de gestión sanitaria con la industria. En Asturias nunca hemos sido contrarios a la colaboración público-privada, nunca, como filosofía, nunca. Quiere decir, hemos trabajado con la industria privada y cuando hablamos de industria privada pues hablamos de entidades o empresas, hemos hablado de varias cuestiones, desde la asistencia sanitaria, la asistencia sanitaria en cuanto a ingreso, intervenciones, etcétera, desde hospitales privados, consecuencia de la excelente y voy a ir comentando una y saliendo al paso, de la excelente y ustedes lo conocen, red sanitaria que tiene Asturias, un hospital en cada una de las ocho áreas sanitarias, además de hospitales de fundaciones sin ánimo de lucro, pero son fundaciones privadas sin ánimo de lucro, como son el hospital Adaro, el hospital de Avilés, la jove y el hospital de Curroja de Gijón, consideramos que damos una buena calidad y poca necesidad y por eso las empresas hospitalarias o, sí, hospitalarias en nuestra comunidad han crecido poco, han crecido poco, porque tenemos con ellas contratos, tenemos con ellas pacientes que trasladamos en determinados momentos cuando tenemos apuros asistenciales, pero han crecido poco porque tenemos una red extensa e importante. Con respecto a pruebas diagnósticas, tenemos conciertos con bastantes de ellas y trasladamos pacientes cuando el sistema sanitario no es capaz y este es un punto clave, quiere decir, llevo, tenemos un parlamento muy complicado, son seis partidos, antes lo estaba comentando, son seis partidos políticos y todos los jueves los consejeros compadecemos en la Junta y todos los lunes por las tardes cada dos semanas comisión de sanidad, con lo cual eso ha hecho que sin ir más lejos en casi menos de tres años que yo llevo de consejero hemos contestado creo que son mil novecientas y pico preguntas aproximadamente entre escritas, orales, en comisión, etcétera, etcétera y un volumen muy importante de ellas tienen que ver con listas de espera, con actuaciones, es decir, nosotros cuando verdaderamente tenemos hospitales centros o clínicas que nos permiten actuar con respecto a abortos, con respecto a resonancias, con respecto a otras cuestiones, pues las derivamos cuando el sistema sanitario y uno de los grandes problemas que tenemos en este momento y lo sabemos todos incluso en noviembre del año pasado yo se lo presenté en el último consejo interterritorial junto con algunos otros consejeros a la ministra es la falta de profesionales en este momento nosotros no tenemos un problema de que no podamos sacar adelante nuestro trabajo es que no tenemos profesionales que lo puedan sacar adelante y eso hay que reconocerlo y hay que explicarlo y no hay que ser parcos al lado de decirlo con lo cual necesitamos de otras instituciones que nos puedan ir sacando también el trabajo quiere decir cuando cuando tú tienes 30 traumatólogos en la lista de demandantes de empleo y tienes lista de espera en traumatología y no las puedes sacar pues es que eres un cicatero y además con todas las palabras cuando lo que no tienes es ni uno en la lista de demandantes de empleo pues evidentemente no eres un cicatero es que tienes un problema no estudias en España entero y en parte de Europa también entonces colaboración y colaboración con la industria farmacéutica yo siempre he dicho que las tecnologías y además todavía yo creo que fue hace poquito que di una charla sobre eso invitado por la Granda para hablar de nuevas tecnologías enfermedades raras que fue el año pasado el anterior verano del año pasado yo he dicho que innovación toda la que podamos pagar y cuando alguien habla de podemos pagar yo creo que aquí hay dos industrias farmacéuticas y un consejero de sanidad el valor tiene que ser el que como una mili el que tiene quiere decir y si los precios son adecuados a la realidad y si el valor está contrastado en ese fármaco con ese producto el sistema sanitario tendrá que incorporarlo por el bien de sus pacientes pero evidentemente debería de pagar lo justo por el medicamento no puede pasar lo que ha pasado con la hepatitis C no puede pasar lo que ha pasado con la hepatitis C que a día de hoy después de tres años en 2015 2016 2017 el Principado de Asturias pues se ha gastado unos 60 millones de euros aproximadamente 25 el primero no sé cuánto el segundo no sé cuánto el tercero pero si hacemos cuentas unos 56 58 60 y todavía no sé lo que estoy pagando porque en la ministra el ministerio no voy a circunscribirlo en la ministra pero el ministerio todavía nos ha dicho el acuerdo que llegó en su momento determinado con la industria no voy a dar el nombre con la industria de hepatitis C y nosotros seguimos pagando y unos pagamos 12.000 ahora otros pagan 18 otros pagan 14 en base al número de no sabemos qué número comparativamente con el resto de las comunidades donde más tenemos transparencia absoluta acuerdos claros coste el adecuado y la industria lo digo a ustedes dos lo mismo la industria nos encontrará en el camino seguro por lo menos Asturias nos encontrará en el camino si esas premisas no se cumplen pues discutiremos al final discutiremos al final somos un millón de habitantes allí detrás de Don Pelayo casi prácticamente allí en el norte de España pero bueno pondremos el hombre lo suficiente ahora una cuestión también sobre creo que este mes ha entrado en vigor me parece la nueva ley de contratos de la república y la pregunta que creo que es una transposición de una directiva europea con lo cual no ha pasado por el gobierno sino es a nivel continental la pregunta es hay una queja también recurrente sobre este tema que a veces pues las demandas de cada órgano que hace una licitación pues no cubre porque muchas veces hay unas restricciones legales en su opinión esta reforma de que forma ayuda o entorpece o que carencias tiene sobre todo para licitar con la industria en general con los proveedores ¿cuál es su opinión? Es una pregunta complicada a ver hay una transposición como todas las transposiciones es obligatorio cumplirlas pero aquí sí que somos todos como niños recién salidos unos de las escuelas si hubiese en España escuelas de gestión otras de las facultades de económicas y la nueva ley de contratos lo que está en este momento imagino que acabará pasando cuando nos vayamos haciendo un poquito mayores en este tema pero lo que nos está trayendo son unos problemas tremendos tremendos porque nuestros interventores son tan nuevos como los compradores o los contratadores o como las personas que hacen los pliegos técnicos y los pliegos administrativos entonces prácticamente pues para hacer un contrato y nuestra consejería como siempre somos más lanzados porque necesitamos el día a día no podemos esperar la mañana y somos los primeros que hemos arrancado con los nuevos contratos y el resto las consejerías están esperando a ver que bofetada recibimos por parte de los interventores pero si es verdad que tenemos muchísimos problemas porque hay que trasladar todo eso a una realidad a una realidad en unos pliegos administrativos más complicados que los de antes o al menos nos parece más complicados que los de antes los plazos las interventores nos lo tiran todo atrás baja el nivel de la cantidad económica que tenemos que incluir con lo cual en este momento llevamos dos meses muy complicados muy complicados si además nos acaba de llegar otra normativa que es la de protección de datos con los delegados de protección de datos pues nuestra consejería la Secretaría General Técnica y el Servicio Jurídico se está dedicando exclusivamente a estas dos normativas a la ley de contratos pero en este momento va a dificultar mucho si además tenemos en cuenta y no es por llorar como me dijo el otro día un diputado en la Junta que Asturias está con dos prórrogas presupuestarias la del Estado y la de la Comunidad Autónoma sin cash en caja para ello a través de la ley que se aprobó por fin el viernes la ley de crédito extraordinario que nos va a permitir tirar para adelante con lo cual eso cuando no tienes presupuesto en lugar de empezar a trabajar en enero empiezas a trabajar en mayo y además una nueva ley de contratos que lo va a retrasar pues nos va a complicar mucho la vida de cara a poder llegar a 31 de diciembre con nuestros proyectos resueltos pagados y los aparatos y las inversiones hechas Don Francisco tenemos muchas más preguntas pero lo que no tenemos es tiempo y entonces hay preguntas simplemente se lo comento sobre la oferta pública de empleo sobre los presupuestos sobre el tema del uso adecuado de sanidad y concienciación a la población temas de tipo de espera que creo que están incluidos en la ley de sanidad que usted comentaba antes pero bueno no tenemos tiempo y pero vamos le estamos muy agradecidos por su presencia aquí creo que ha hecho una exposición estupenda sobre ese proyecto de integración de los servicios sociosanitarios en el Principado y le quiero dar las gracias por su asistencia igualmente quiero dar las gracias a Don Nabil y a Don Eduardo de Lispaña y a todos ustedes por su presencia y su asistencia a Executive Forum muchísimas gracias aplausos a Don Nabil y a Don Nabil y a Don Nabil